...de cuatro hijos biológicos que decidió compartir su inmenso amor, sus recursos y su familia con niños maltratados y descomparados. Hoy es la fundadora del hogar Unidos en Cristo y la mamá del corazón de 200 niños y jóvenes en situación de riesgo. Veo como Pati está con nosotros, con lo más chistito, con lo más grande, con todo, y es algo totalmente diferente que yo no encontré nunca en otra persona. Es mi hermana, mamá, y es muy amable, y tiene mucho amor a todos, y es, sí, mi mamá, tengo la duda, sí. En Atlanta fuimos a ver a Amy O'Dell, quien hace 17 años recibió a quien representaría el mayor desafío en su vida.